Cuando se enteró de que la Delphi venía, Antonio Mus quiso venir también. En definitiva, yo solicité que usted me permitiera estar en esta entrevista porque admiro mucho el trabajo de la Delphi y creo que es uno de los exponentes más controversiales que tiene el dembow y la música urbana. Bienvenido. Gracias por invitarme aquí. Gracias, de verdad, por asistir a nuestro espacio una vez más y hablarnos de muchísimas cosas nuevas. De muchas cosas nuevas que vengo ahora con nueva imagen, nuevos temas y nuevo de todo, y video y todo. Cuéntame de la imagen. Nada, tengo un asesor de imagen ahora con más estudios y los shows van a ser con más cosas. Ah, Antonio tenía una entrevista. Tú dices que van a ser los shows más live porque tú normalmente en tu show te travestías, ¿no es verdad? Te vestías de mujer. No, pero van a seguir todavía. Ah, te vas a seguir vestiendo de mujer. Pero en show privado. Ah. Siempre lo aclaro y lo digo, show privado. Ah, pero ya esos shows en tarimas y cosas así, cuando vengas al programa vas a venir vestido un poquito más sobrio. Claro, claro. O sea, más elegante es la palabra. Más elegante, claro. ¿Y ese cambio a qué se debe? ¿Se debe a la asesoría o a qué quisiste? No a la asesoría realmente y a lo que está pasando actualmente ahora con la música urbana. Sabe, Delfi, que quería, yo quiero, tengo una pregunta, por la única pregunta que yo quiero hacer, yo me puedo ir después que yo te haga esta pregunta, porque la tengo así adentro. Es bueno que tú sepas que detrás de esta máscara yo soy guachupita. Si no te gusta lo que yo digo, entranme a trompar a la salida. Por eso soy guachupita. Pero, pero, yo estoy viendo doble entonces, porque guachupita está aquí y está allá. Lo que usted ve allá es un holograma, este, yo soy guachupita, entranme a tromparme y si no le gustan mis declaraciones. Delfi, ¿es cierto que tú realizaste el primer y único matrimonio gay que ha hecho un artista dominicano, que tú te casaste con un hombre en Argentina? ¿Es cierto eso? Es mentira, estuve a punto de casarme, pero como siempre hay problemas en la relación, no llegamos hasta ahí. No me diga, entonces cuando el que lo iba a casar, usted dijo, ¿quién se opone a este matrimonio? Hubo uno que va a decir, yo, porque estaba embarazado de ti y el asunto se interrumpió. ¿Fue así el asunto? No, 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 no fue así, pero antes de ir para allá, pasaron varios problemitas y se tuvo que cancelar. Porque aquí no se podían casar, tú ya fuiste a Argentina, ya tú estabas, fíjate che, nosotros nos amamos y queremos casarnos. ¿Estabas ya tú con el swing argentino? No, tampoco así, no, pero fui, conocí, pero volví para atrás, pero no es que llegué a casarme con él. Quizás esa fue la razón por la que tu carrera como que por un momento hubo una pausa en tu... En la carrera, pero también hubo problemas con la gente que yo tenía antes, con el manager y eso. Pero ya, ese tiempo pasaba. Nítido. Ya no hay problema, ya no hay inconveniente con el manager. Nada, entonces la Delphi viene renovada con cosas nuevas a trabajar de adoro. A nivel ya de los trabajos musicales, ¿cuáles son las innovaciones? Nada, ahí como tú oyes el tema Pam Pam y te fuiste, es una colaboración con el Chima. También con mi primer colaboración que fue con John Ditrito, también salió un tema hoy. Que son cosas que la gente lo estaba esperando. Tú sabes, Delphi, que yo siempre oigo mencionar a John Ditrito y a Yomo Panabla. Pero ellos, como que la gente, son los embolseros más conocidos del género urbano, pero no han pegado un disco. ¿Qué disco ha pegado John Ditrito y Yomo Panabla? No han pegado ni uno. No, John Ditrito y Yomo Panabla han pegado sus temas, como también, cosas también. No, como tú, ellos no han pegado nada. Sí. Mira, como el tema tuyo. Yo no he dicho nada, eso es antónimo. Es que no han pegado, es que mira, lo mismo categóricamente. Claro, ellos son de las viejas escuelas y ahora están sonando un tema. ¿Tú no lo has escuchado? ¿Cuál? ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? No, ese es... Y Rankin, Kankin, pero ese tema está muy pegado. Ay, sí, es de él. Ah, pues empezó a pegarse ahora, Rankin, Kankin. No, pero ellos han sonado de hace mucho. Dime a uno de John Ditrito. Y Yomo Panabla pegó. Mira, él hizo un tema que hubo muy pegado, Tuta Cabaña. Tuta Cabaña, eso no se pegó. No, claro que sí. No se pegó. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo lo escuchaba. Ah, pues están viejos, están de 60 años, muchachos. ¿Y cuánto año te crees que yo tengo? No, te dejo vencita, pero él debe ser viejo, porque si tú estabas en la escuela, dime, tú ya tú eres una persona mayor de edad. Ay, gran poder de Dios. Ellos están trabajando de hace mucho. Yo sé, son gente como muy reconocida, pero que uno no oye. Ya me dijiste, el Rankin, Kankin, yo lo estoy oyendo recientemente. Y se puede decir que Yomo Panabla se está pegando ahora, pero no como te pegaste tú con tu tema, porque tú fuiste toda una revolución y tú como que cambiaste el género de la música. Hay que felicitar a eso. Porque realmente nunca se había visto una persona gay en el género urbano, porque tú sabes que el género urbano es muy masculino. Sí, muy de los machos, de que yo... Que yo soy, que yo soy... Que yo me trato a las mujeres, que yo no sé... Sí, claro. Entonces, es algo diferente. Cuando también hice por primera vez la gira internacional en Europa y Estados Unidos, también fue una revolución, a donde todo el mundo me apoyó, colombiano, panameño, los mismos americanos, todos. Y, pero aún así, yo considero que en el género urbano hay más gay. Tú no eres el único gay, ¿no? Lo que pasa es que... Eso según él. En el clóset, están como adentro. Explícame eso. Tú sabes que cada quien es respetarlo como es. A mí todavía que yo sepa, no he visto. Tú eres el único gay que hay... El único gay declarado, porque esa vocecita del alfa, el alfa da gay por todas las... No, pero él tiene un niño y todo. Pero eso, ¿qué haces tú? Pero hasta Jari Ramírez tiene hijos y se iba a casar con una mujer y todo el mundo sabe que es gay. ¿Cuántos gays no tienen hijos? José Manuel, el que hace la diva, tiene hijos y es pájaro también. Señora, pero tiene problemas con... No, no, yo he dando fuertazos de una vez que yo... Mira, que yo sepa, no sé si ellos son de ahí. Yo sí estoy seguro de lo que yo soy. Tú estás... Pero debe haber... Mira, ese mismo... ¿Cómo se llama? El que tuvo el accidente en el vehículo. Black Boy. Black Boy. No, no. No, ese es muy masculino, no. No, no, no. Puedo decir que es muy masculino. No, no, no. Es como en una nube cuando está cantando así, como que se mueve. Porque él vive lo que hace. Vive. Pues vive la pajarera y ese es pájaro también. Ay, Dios mío. No, porque déjame decirte, Delphi, que tú eres gay porque tú eres muy fino, pero esos morenos así todos feos, todos mal vertidos, son pájaros. Son pájaros. Ahora tú eres gay porque tú haces muy buen trabajo, Delphi, de verdad. Bueno. Entonces dime el tema que está sonando ahora que tú vas a empezar a vaquear para que la gente empiece a escuchar una nueva propuesta tuya. Mira, el tema Pan Pan Interfite con el Chima, como también se le va a dar promoción en la calle, el tema que yo tiré hoy con mi amigo John Distrito, que voy a tener un tema en las radios. A ver si John Distrito pega una. Ah, bueno. A ver si John Distrito pega una. Te puedo decir, mira, y no es porque él ha trabajado conmigo, pero John Distrito es una persona que es muy buen productor y todo. Sí. Claro. Y a donde él dice, a donde hay talento, es porque se pega. Claro, él es muy buen productor. Y también hay varias sorpresitas que yo vengo con John Distrito, pero no lo quiero decir todo en el aire porque todo a su debido tiempo. Pero ten cuidado si tú tienes una relación con John Distrito porque él producía mil que se metió en amores y si te va a producir y si a ti se va a meter en amores contigo. No, 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 no. Yo no quiero problema, no quiero problema, no. John Distrito, pareja nueva. Mira, yo no he dicho eso. Yo tampoco. Yo no he dicho eso. Él es amigo mío y compañero de trabajo. Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, que consta en acta. Una pregunta, jefa, que quiero hacer porque también no quiero que se me escape. ¿Cómo de cuánto, de cuánto estamos hablando para que una persona, un género, un cantante de género urbano, cuánto de dinero necesita para que un tema pueda sonar, pueda como ponerlo, ponerlo a que la gente lo escuche? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, realmente, yo me retiro de ahí porque yo no manejo esa parte. No me digas. Realmente, Dios me ha dado la oportunidad, aparte de las personas que me están trabajando ahora, ellos se encargan de eso. Por ahora, yo no me he sentado a sacar cuenta. Porque mira, dijo Eddie Herrera, Eddie Herrera dijo, que para que un merenguero pegue un disco y lo ponga sola, se necesitan cinco millones de pesos. Bueno, pero son géneros diferentes. Sí, por eso digo. Entonces, si es para el desbobo. Y tú sabes todo lo que conlleva hacer un merengue. Un merengue más complicado, la banda, todo eso. Entonces, ¿cuánto costaría un tema de un tempo pegarlo? ¿Cuánto costaría? Yo estoy loco por saberlo. Hay que preguntarle al que maneja los numeritos. Claro. Pero la del filo maneja lo que pasa que no lo quiere decir. A lo mejor. Porque además, ese es su manager, la joven de Cosas Amarillas. Ella es mi mejor amiga. Preciosa, Dios la bendiga. Miren, extraño a este personaje hay un hombre que le dice que usted está bueno. Es su mejor amiga se ve muy bien. Mira, todas mis mejores amigas y mis mejores amigos se ven bien todos. Por eso es que yo me voy a meter a gay, porque los gays siempre andan con mujeres que están buenas. De verdad, jefa. Ustedes ve, ustedes los gays siempre tienen una mujer al lado buena. No se puede andar como decir. Pero él no es fácil tirando su veneno también. No, espero que tú sabes que es para eso que estamos. Entonces, Delfi, ¿tú tienes algún número de contratación para si alguien quiere contratarte que ya tú sabes que tú vienes por tu fuero? Claro, lo van a poner ahora mismo en la pantalla. Ahí está. Pero me pueden contactar también en las redes sociales como Integra La Delphi Oficial en Twitter La DelphiRD. Por ahí me pueden conseguir también. Ah, pero bueno. Y ya, ya tenemos que despedir esto. Gracias, Delphi. No, gracias a ti, Violeta, y gracias a mi amigo. Al enmascarado. Al enmascarado. Mi nombre es Antónimos y ya lo saben, John Distrito tiene amores con la Delphi. No, no, nadie dijo nada. No, nadie dijo nada de eso. No, nadie dijo eso. Chao. Milka, te sacó en del aire.